Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Continuamos trabajando desde casa para llevarles a todos ustedes los huilenses la mejor y más completa información de los hechos registrados en Neiva y el departamento del Huila. Hoy miércoles 8 de julio del año 2020, estos son nuestros titulares. La cifra del COVID-19 en el Huila se incrementó, especialmente en los municipios de Aipe, Nátaca y Garzón. La defensa del estadio Urdaneta Arbeláez, el concejal Alejandro Serna, emprendió la recolección de firmas para evitar la aprobación de convertirlo en un centro penitenciario provisional. 20 kilos de marihuana fueron incautados en una bodega por la Policía Metropolitana de Neiva. En deportes. En el Huila se realizará la primera Copa Virtual de Gimnasia. La convocatoria está dirigida a las instituciones educativas. Al cierre, el gerente del CEP señaló que el proyecto continúa de acuerdo al cronograma establecido y anunció el inicio de las obras de la fase preoperacional. A continuación les presentamos los indicadores de casos de contagio por COVID-19 en Colombia. Casos confirmados en Colombia, 128,638. Casos activos, 70,213. Muertes en Colombia, 4,527. Recuperados en Colombia, 53,634. Número de casos por departamento en nuestro departamento Huila, 397 casos. Putumayo, 39. La Guajira, 776. Magdalena, 2,342. Cesar, 1,359. Norte de Santander, 419. Santander, 1,105. Boyacá, 446. Arauca, 121. Bichada, 1. Casanare, 91. Bogotá, 40,737. Meta, 1,405. Guainía, 14. Guaviare, 39. Baupés, 29. Caquetá, 82. Amazonas, 2,394. En San Andrés y Providencia, 28 casos. Atlántico, 29,572. Bolívar, 11,254. Sucre, 2,139. Córdoba, 1,264. Antioquia, 7,246. Cundinamarca, 3,417. En el departamento de Caldas, 279 casos. Rizaralda, 654. Chocó, 2,033. Quindío, 180. Tolima, 1,187. Valle del Cauca, 12,846. Cauca, 623. Nariño, 4,120 casos. Tres nuevos casos positivos para COVID-19 fueron reportados por el Ministerio de Salud en Neiva. En el departamento de Huila, la cifra se elevó en los municipios de Aipé, Nátaga y Garzón, en donde se registró una persona fallecida. La sala de análisis del riesgo del Huila confirmó nuevos casos positivos de COVID-19. Tres en Neiva, uno en Aipé, uno en Nátaga y un paciente fallecido en el municipio de Garzón, llegando a 398 de los casos positivos para el departamento. Sumamos 211 casos para el municipio de Neiva y 187 casos para el resto de municipios en el departamento. Hoy reportamos seis casos positivos. Tres casos para la ciudad de Neiva, de los cuales destacamos dos menores, un adolescente y un niño de dos años de edad. Igualmente reportamos un caso en Garzón, otro en Aipé y otro en Nátaga. El de Nátaga es relacionado con el caso positivo que inicialmente se presentó y que ha afectado a varios núcleos familiares. En atención hospitalaria permanecen cinco pacientes, cuatro en unidades de cuidados intensivos procedentes de Nátaga y Gigante, con reporte de estabilidad en su condición y dos pacientes con hospitalización general. Tienen 96 casos activos, 90 casos en manejo ambulatorio, cumpliendo su aislamiento obligatorio en casa. Por fortuna, muchos de ellos asintomáticos, algunos con sintomatología leve. Y se encuentran seis pacientes hospitalizados, dos pacientes en sala general y cuatro pacientes se mantienen en unidades de cuidados intensivos. Dos en el hospital San Vicente de Garzón y dos en el hospital universitario de la ciudad de Neiva. En seguimiento de los cercos epidemiológicos se determina la recuperación de cuatro pacientes, tres de Neiva y uno para el municipio de Pitalito, para un total de 285 pacientes recuperados. El concejal de Neiva, Alejandro Serna, inició la recolección de firmas para oponerse a la idea de utilizar el Estadio Urdaneta Arbeláez como centro penitenciario de reclusión carcelaria provisional. Por la defensa del Estadio Urdaneta Arbeláez, el concejal de Neiva, Alejandro Serna, rechaza la idea del personero de utilizar el escenario como centro de reclusión carcelaria provisional. Dio una alternativa, una idea para descongestionar el sistema judicial, toda vez que existen convenientes en el CAI del barrio Bogotá, en donde no se están atendiendo, no se están recibiendo personas judicializadas. Entonces, él manifestó de que por qué no se establecía el Estadio Urdaneta Arbeláez, este estadio en donde estamos acá, este patrimonio deportivo, para que se habilitara como un centro de reclusión carcelario de manera provisional. Entonces, pues bueno, eso ha generado conmoción en la comunidad y como concejal del municipio de Neiva, estoy en la labor de hacer una representación política y ciudadana como habitante de esta comuna número cuanta, cuatro me veo en la necesidad de decir, defendamos nuestro patrimonio y no permitamos que se destine a otra situación. Por lo anterior, el cabildante emprendió una recolección de firmas con el fin de evitar que se tome esa decisión. Vamos a hacer una recolección de firmas, vamos a medir también el termómetro de la ciudadanía. Aquí hay centros, establecimientos de comercio, esto es un sector residencial, está en pleno centro, de tal manera que pues tener personas que estén en situación de judicialización, pues yo creo que no sería pertinente y no obedecería a una situación planificada y bien estructurada. De tal manera que acudimos al alcalde, sabemos de sus decisiones siempre justas y por eso vamos a recoger firmas para que la gente se pronuncie y en áreas de ese mandato ciudadano podamos también tener una interacción y poder participar de las decisiones del Estado. Actualmente en el escenario deportivo está ubicada la liga de ajedrez, de baloncesto, de fútbol sala y de pesas. A través de las redes sociales del concejal, las personas interesadas en apoyar con la recolección de firmas podrán descargarlo. 40 libras de marihuana, valuadas en más de 14 millones de pesos, fueron incautadas por uniformados de la Policía Metropolitana en una bodega. Cerca de 20 kilos de marihuana fueron hallados en una bodega en el sur de Neiva por uniformados de la Policía Metropolitana. En las últimas horas, haciendo los controles rutinarios a los centros de acopio de encomiendas, pero utilizando también las capacidades de nuestros perros antinarcóticos, se halló en un doble fondo aproximadamente 40 libras de marihuana. Esa sustancia tenía como destino final el departamento del norte de Santander, en donde se pretendía su comercialización. 40 paquetes de estas características fueron extraídos de la caleta, la cual tiene un peso aproximado de 40 libras, lo que equivale a sacar de las calles cerca de 7.000 dosis de alcaloide, evaluados en 14 millones de pesos. La Policía Nacional continuará haciendo esta clase de actividades con el fin de incautar estas sustancias y evitar su comercialización que terminan afectando la seguridad y la salud de los colombianos. El alucinógeno fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupe pacientes, con el fin de adelantar en coordinación con la Fiscalía, la investigación que permita determinar los propietarios de esta droga ilegal. Recuerden visitar nuestra página web www.alpavision.com.co y allí encontrarán las emisiones oficiales de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva. Hacemos una breve pausa comercial y le regreso más información aquí en Alpavision Noticias. Más megas con la mejor tarifa del mercado, 10 megas por 60 mil, 20 megas por 80 mil, 30 megas por 100 mil, Alpavision, ahora con televisión digital, afíliate, aplica en condiciones y restricciones. Si eres usuario o visitante de Alpavision Canal 2, nuestra prioridad es cuidarlos en estos momentos de pandemia. Acompáñenme en este recorrido. El primer paso que debemos tener en cuenta antes de acercarnos a nuestras instalaciones es hacer el uso reglamentario del tapabocas y también tener en cuenta la señalización que nos indica el distanciamiento físico y esperar a que nos indiquen para poder hacer ingreso a las instalaciones. Debemos pasar por un tapete de desinfección y posteriormente aplicaremos gel antibacterial en nuestras manos y así ya estaremos listos para ser atendido por uno de nuestros asesores. Este mismo proceso se debe realizar en nuestro punto de recaudo donde también contamos con el protocolo de bioseguridad avaluado y certificado por nuestra ARL con la única diferencia donde se toma el registro de temperatura debido al flujo de personas que transitan en este lugar. Nuestra oficina principal está ubicada aquí en la calle Sexta número 14 a 39 y como ustedes pueden ver ya contamos con todas las medidas de prevención para que juntos evitemos la propagación del COVID-19. Trabajamos por ustedes y para ustedes. Alpavisión, Canal 2, nos llevamos en el corazón. La revista, medio escrito de Alpavisión, encontrarás información institucional de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, visita Super Cristal. Y a partir de este momento ya se encuentra lista nuestra compañera Wendy Vaquero con toda la información deportiva. Wendy, adelante. Hola, ¿qué tal? Mónica, queridos televidentes, bienvenidos a los deportes Alpavisión Noticias. El Inderguila realizará la primera copa virtual de gimnasia, donde ya están abiertas las inscripciones para que puedan participar todas las instituciones educativas del departamento del Huila. Con actividades deportivas de forma virtual, el Inderguila continúa impulsando el deporte escolar. De esta manera, se inician las inscripciones para la primera copa virtual de gimnasia Huila Crece Flexible. Hemos decidido lanzar esta nueva estrategia para vincular a los niños y niñas del departamento, no solamente para trabajar los aspectos relacionados de la actividad física, de todos los temas de coordinación y de flexibilidad, sino también como un espacio de integración y de masificación del deporte en todo nuestro departamento. Los niños participantes tendrán que demostrar sus habilidades a través de un video que debe ser enviado antes del 21 de julio, junto a un formulario diligenciado que permite la participación del estudiante. Los deportistas, tanto en la categoría novatos como avanzados, deben grabar un video. Los novatos graban un video con los cinco ejercicios que deben hacer. Lo pueden grabar ya sea en la sala de la casa, en el patio, en un parque, puede ser con ayuda de un adulto mayor, teniendo las respectivas medidas de seguridad, de biodistanciamiento por la pandemia que estamos atravesando. Graban un video, lo envían marcado con el nombre del deportista, la categoría que es y la institución educativa a la que pertenecen. Asimismo, los deportistas categoría avanzados, rama masculina, tendrán que realizar una rutina nivel 3 USAC y rama femenina nivel 4 USAC. Los respectivos videos tendrán que enviarlos a la página www.inderguila.gov.co. La triatleta neivana Adriana Vargas se destacó en la competencia Triatlón Virtual 2020 Guatapé, donde logró ocupar los primeros lugares durante los tres días. El 3, 4 y 5 de julio fueron las fechas donde se cumplió con la edición 2020 de Triatlón Virtual Guatapé, competencia que congregó a participantes de diferentes regiones de Colombia y del extranjero. Adriana Vargas fue la cuota huilense destacándose entre los primeros lugares. Luego de un registro de 6 horas, 7 minutos y 54 segundos, la triatleta neivana finalizó en la quinta casilla en su categoría, ocupando además el puesto 686 en la general. Con este balance, la deportista continuará preparándose para su nuevo reto, que será la media maratón de manizales virtual que se realizará este viernes 10 de julio. El deporte y la cultura se unen en el Festival Folclórico de Rajaleñas, organizado por la Fundación Social Utra Huilca, en el cual los deportistas serán los principales protagonistas. A través de la iniciativa Festival Folclórico de Rajaleñas, el deporte es cultura dame tu rajaleña, la Fundación Social Utra Huilca, convoca a los deportistas a participar de este evento lleno de folclor huilense. Festival Folclórico de Rajaleñas Realiza con tu familia o compañeros un videoclip que incluya dos rajaleñas y dos revueltas. Inscríbelo en tu club antes del 17 de julio y participa de fabulosos premios. El deporte es cultura, dame tu rajaleña. El primer lugar ganará 500 mil pesos, el segundo puesto 300 mil pesos, y la tercera casilla recibirá 200 mil pesos, donde todas las disciplinas deportivas pueden participar. Bueno, queremos invitar a toda la familia utrahuilqueña a este festival folclórico, el deporte es cultura dame tu rajaleña, que para todos los clubes y escuelas deportivas de la Fundación Social Utra Huilca. Ven y escríbete. Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de julio a las 6 de la tarde, y el proceso se puede realizar a través de la página web www.fundoyutrahuilca.org. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya continuamos con más información aquí en el Canal 2 de Alpavisión. Descarga completamente gratis la app de Alpavisión. Si tienes un dispositivo Android, debes ingresar a la Play Store de tu dispositivo móvil. En el buscador escribes Alpavisión y descárgala. Allí podrás ver las transmisiones del Canal 2 en vivo y en directo, visualizar la revista Medio Escrito y todos los servicios que ofrecemos en Alpavisión en su plataforma digital. Asimismo, podrás dar link y compartir nuestra transmisión en tus redes sociales. La revista Medio Escrito de Alpavisión encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavisión.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Continuamos en Alpavisión Noticias con más información. El Huila le apuesta a la producción del cacao fino. Los más importantes productores y empresas del sector cacautero del departamento trazan su plan de acción en la primera mesa intersectorial. Un gran paso para el futuro del cultivo de cacao acaba de Dariel Huila al reunirse en la primera mesa sectorial productores y representantes de todas las instituciones interesadas en impulsar su desarrollo. Muy positivo el balance. Yo creo que el señor gobernador tiene muy claro lo que él quiere con el sector agropecuario y lógicamente el cacao ha sido una de las banderas de él prioritario desde su campaña haber querido promover o apoyar este sector y considero que haber hecho esta primera reunión de cadena con el señor gobernador implica que cree en el sector y está muy empeñado en poder desarrollar el sector de cacao terro en el departamento del Huila. En la reunión promovida por el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, comenzó a delinear su plan de acción para reactivar la cadena productiva de ese grano y potenciar el cultivo de cacao fino de aroma. La invitación a que iniciemos un trabajo de cadena productiva formal, organizado, donde las cosas que aquí se definan se hagan, los acuerdos que se hagan se cumplan y como decía el tema de la comercialización que es, tal vez de los cuellos de botella principales, pues en muchas ocasiones se puede resolver desde una organización de cadena. Los diferentes actores presentes en la mesa intersectorial anuarán esfuerzos para sacar adelante desde sus recursos y capacidades dicha cadena productiva. A continuación les presentamos los indicadores económicos. El CEP prendió un completo informe ante el Consejo de Neiva en donde explicó los avances del proyecto, así como la socialización de las fases a seguir. Ante el Consejo de Neiva, el gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, CET, rindió un completo informe ante la corporación en donde explicó los avances del proyecto, así como la socialización de las fases a seguir. En el transcurso de toda la mañana nos permitimos consolidar y manifestar que el Sistema Estratégico de Transporte Público cuenta con recursos de la nación, son recursos que están garantizados, igualmente la administración municipal tiene todo el ánimo y tiene toda la responsabilidad y tiene todo el compromiso para enviar los recursos que le corresponden este año al Sistema Estratégico con el objetivo de que las obras que están planeadas para este año sean ejecutadas de acuerdo a la proyección y al cronograma que se ha establecido previamente. Este proyecto es uno de los más importantes para el gobierno municipal en cuanto a infraestructura y proyección, ya que con este se espera mejorar la movilidad de la capital opita, gracias al aporte de recursos de la nación, los cuales están asegurados en su totalidad. Por esa razón vienen ejecutando las obras planeadas para este año de acuerdo al cronograma establecido. Próximamente vamos a hacer reuniones con los operadores para determinar el tema de la prooperación del próximo año, estamos consolidando todos los componentes del sistema, contarle a la ciudadanía que vamos a avanzar fuertemente en el tema de infraestructura operacional con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de transporte público y también vamos a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con el componente tecnológico. Estas son actividades que son inherentes y que son fundamentales para sacar adelante el sistema estratégico de transporte público. Esto con base y con todo el esfuerzo y la responsabilidad que tenemos desde esta gerencia con el único objetivo de que este proyecto que es tan importante para la ciudad de Neiva salga adelante. Asimismo, el gerente de la entidad afirmó que está haciendo uso de la ley 1955 del 2019, a través de la cual se despide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El municipio podrá realizar la compra de buses eléctricos como lo había anticipado, esto con el fin de entregar a la ciudadanía un sistema de transporte óptimo, tecnológico y amigable con el medio ambiente. La directora general del ICBF, Lina Arbeláez, invitó a las madres comunitarias y agentes educativos a que se preinscriban hasta el próximo 15 de julio para poder acceder a las becas que serán otorgadas en educación superior, diplomados y cursos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar invitó a las madres comunitarias y agentes educativos a que se preinscriban hasta el 15 de julio para acceder a las becas que serán otorgadas en educación superior, diplomados y cursos para cualificar el talento humano que atiende a la primera infancia. Durante el 2020, el ICBF llegará con 10.000 cupos en diferentes áreas y niveles de formación que contemplan temáticas como fortalecimiento de habilidades pedagógicas, acompañamiento a las familias, prevención de violencias, salud y nutrición, gestión del riesgo, licenciaturas en educación infantil y posgrados con énfasis en atención a la primera infancia, cursos de actualización, atención a la diversidad y fortalecimiento de habilidades pedagógicas. Las madres comunitarias y agentes educativos tienen habilitada una plataforma para realizar su proceso de preinscripción. Allí, en tres pasos, podrán manifestar su interés para ser beneficiarios de esos apoyos educativos y un equipo del ICBF se encargará de organizar los grupos por cada uno de los programas ofertados y según las necesidades pedagógicas de las niñas y niños de los territorios. La oferta académica estará focalizada en 695 municipios de los 32 departamentos del país. Gracias a todos ustedes los televidentes por acompañarnos en una emisión más de Alpavision Noticias de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. Síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavision Noticias Neiva y a través de la señal en vivo de nuestra página web oficial. Asimismo los invitamos a descargar nuestra aplicación desde su Play Store como Alpavision HD. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad. En Neiva y el Huila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión. No olviden lavarse frecuentemente las manos para evitar la propagación del COVID-19 y continuar cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Feliz noche para todos.